Hola, tenemos hoy para enseñaros una espada, la espada de Cristóbal Colón. Viene aquí su nombre grabado, Cristóbal Colón, y las iniciales de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, y el escudo de Toledo y de Castilla. La hoja tiene 82 centímetros, y también viene grabada al agua fuerte. Es una espada de Gladius, de Toledo.